Mirada a búsqueda de Maricel, felicito Chipinti que el viernes tiró el bompaso y Liz apareció a las horas, eh. No me olvido, Lucas, felicitaciones. Está desaparecida desde el viernes. La sube hoy. Estuve envolviendo. Frasca, dale. Contame quién es Maricel. Sí, Maricel, bueno, desaparece el viernes. Estuvo supuestamente, ella lo que dice su familia, que había ido a la casa del novio. Ajá. Sí, de apellido Luna. Sí. El tema es que Luna refiere en la declaración obligada, declaración obligada por la familia de Maricel que le dijo, si vos no tenés nada que ver, andá a declarar y decí lo que pasó. Maricel, ¿qué edad tiene? Maricel, 37. 37 años. 27 años. Sí. El tema es que el novio... Fue a la casa del novio y el novio, pero llegó a la casa del novio. Sí, llegó a la casa del novio y el novio dice que el viernes se va a trabajar y después cuando vuelve ya no la encuentra. Y ahí empieza la búsqueda. O sea, él supuestamente la vio con vida, se fue a trabajar. Exactamente. El novio. Y está con vida. Ella está con vida. Ella desaparece y evidentemente acá hubo una cámara que la tomó en un recorrido. y que se la ve perfectamente. Sí, sí. Y aparte, esto fue el viernes y está también hoy registrado movimientos de la SUBE, de ella. Ella fue a Constitución. O sea, pero sabemos que es ella. Sí, sí, por las cámaras, sí, perfectamente. Hoy es mediodía, pues traje al sol. Bien, ¿está Belén en dónde? Déjame que te agregue otro más. Del lugar, ahí en Flor. Y aparte dicen que está, que estaría por la zona de Florencio Varela. Está Belén Bartoli en Florencio Varela. Hola, Belén, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿se está moviendo porque no quiere volver, Maricel? ¿O qué es lo que está pasando? Mira, como ustedes contaban, las cámaras lo que registraron fue un movimiento de ellas. Se la ven en las cámaras vestida de otra manera a como dio el testimonio el marido y la familia de la última vez que la vieron. Esa en ese momento tenía una pollera de zinc color blanco. En las cámaras de seguridad se la ve con una pollera de zinc color celeste, digamos, y una remerita floreada. Las imágenes la toma por la zona de diagonal 80, que en la ciudad de La Plata. Tenés muy cerca, para que la gente desubique un poco, la estación de micros y también la estación de trenes. En ese caso, ella habría tomado un micro y habría ido para Constitución. Ahí se constata la utilización de la tarjeta SUBE y después de una segunda utilización, como bien ustedes contaban, que daría cuenta de que el recorrido que tomó en otro micro sería de la zona de Florencio Varela. En las imágenes se la ve a ellas, se la ve sola, se la ve caminando, se la ve ubicada, se la ve centrada. Digamos, no aparenta, por lo menos por lo que muestran las cámaras de seguridad, que esté en mal estado o que tuviera algún golpe o que, digamos, le haya pasado algo en términos físicos. Eso es lo último que se sabe de las novedades actuales sobre Maricel. Hay que contar también que en la ciudad de La Plata, hoy al mediodía, la familia hizo una marcha, una pequeña manifestación en el barrio de San Carlos, que es donde ella bebía para, bueno, justamente pedir la aparición con ella. Y después, horas después, se conocen estas primeras imágenes que detectaron las cámaras de seguridad. Bien, está Noelia, que es la hermana. A ver, pará que la tengo, Noelia, la hermana de Maricel. Ahora, ¿por qué está girando? Noelia, ¿me escuchás? Se cortó. A ver, acá lo que refiere la familia, que hoy estuvo en un móvil, es que ella, aparentemente, la última vez que se detecta que funciona el teléfono, es 2.55 del día viernes. Y ahí en más se cortó toda comunicación y, obviamente, desapareció. No se supo hasta el momento que se la detecta con la cámara esta, con la cámara debe ser del municipio, donde se la ve vestida diferente a lo que estaba. Esa es lo que llama la atención. Ella se cambió de ropa. La primera alerta de la familia, justamente, era esto que vos decías, que no respondía el teléfono celular cuando era algo muy habitual en ella, incluso que hasta lo tuviera aprendido porque tenía un hijo. Y segundo, digamos que la familia, con este episodio, termina de conocer a la pareja de Maricel, porque todavía, en teoría, la relación la tenía Maricel con su pareja y la familia no era parte. El novio, cuando dice que fue la última vez que la vio, la vio alrededor de las 5 de la mañana, así temprano ya estaba durmiendo porque él se fue a trabajar. Y era algo habitual que se quedara a dormir y que más tarde, cuando se levantara, se fuera, porque la pareja, digamos, también tiene otros hijos y en ese momento iban los hijos a visitarlos. Ahora, pero para, ¿por qué estaría escapándose? Mirá, te desumo algo, preguntando justo a fuentes policiales. Dice que el novio de la mujer desaparecida se estuvo presentando que hizo la denuncia y que lo que declaró es que tiene una sospecha que ella se está viviendo con otro hombre y que decidió dejar la pareja actual y que por vergüenza desapareció con otro hombre que estaba conociendo. ¿Y qué tiene que...? A ver, ojo. Pero lo obligaron, ¿eh? A que declare. La familia lo obligó, si vos no tenés nada que ver, andá y declará y decí lo que ya ves. Y ahí fue, declaró y dijo y explicó lo que dice Lucas, que se sospecha que tenía una relación con otra persona. O sea, a ver, y... Está bien, pero digo, está con esta persona... O sea, ¿cuál es el problema? Ninguno. Planquea que está con otra persona, no entiendo... No, el novio, ¿eh? Dijo. El novio, claro. El novio lo dijo. Ella sospechó porque él le revisó el teléfono. Otro caso. Está bien, ponele que ella tenga una relación... Él le revisó el teléfono... Y encontró un mensaje con otro tipo. Y encontró un mensaje con otro tipo. Perfecto, está ahí perfecto. Entonces, lo que se sospecha es eso, que tiene otra persona más... Pero, ¿por qué va a desaparecer? Porque tiene otra persona... No sé. No, es la denuncia que hace el novio. Claro. A ver. Luna es el novio. O sea, sabemos que... Él tiene una relación con Maricel de 5 o 6 meses. No más. Ahora, el tema del... Él denuncia que Maricel tiene una relación paralela. Sí. Él dijo, sospecho que ella tiene una relación paralela. Él no lo afirmó. Sospecho, porque él revisó el teléfono. Sí. La familia de Maricel fue la que le dijo, si vos no tenés nada que ver en la desaparición de mi hermana, andá y declará en comisaría qué es lo que pasó, cuál fue la última vez que vos la viste. ¿Cuándo detectó la cámara por última vez a Maricel? El viernes. Pero hoy... Esa cámara, esas imágenes que dijiste que hay... La sube. Exactamente, que recién se la mandé para que... Para que es una foto del video. Hoy se vio el movimiento de la sube. Por eso se dice que está... Pero la sube la puede usar. Está bien, la puede usar cualquiera. Sí. Pero me duele más acuartada, Lorenzo Varela. Me duele más acuartada lo que declaró el tipo. ¿Sabés por qué, Diego? ¿Por qué no va al encuentro con la familia? ¿Por qué desaparece la chica? Claro. Es raro, ¿eh? Es raro. Ahora estuvo en el pedido de aparición, ¿eh? No estuvo en el móvil. Una persona que pierde a un familiar o una pareja va a estar reclamando con los familiares. Obviamente. Esta persona no estuvo. O sea, el novio. Luna. Claro. La pareja del cual desapareció. Pero, para, para, Luna va a declarar y dice que sospecha que Maricel tiene otro. Luna va a declarar y explica, dice, el viernes yo me fui a las cinco y media, la dejé durmiendo y ella después, cuando volví, ya no estaba más. Pero ella lo que hacía era de lunes a jueves o a viernes se iba a la casa de Luna y el fin de semana se iba a la casa de los padres. ¿Está? Hacía mitad con Luna, mitad con los padres. Ahora, eso lo declara Luna. Pero, para, para, para. ¿Puede Luna, al detectar que Maricel la engañaba, haber tomado...? Dice que revisó el celular y que vio que tenía alguna conexión con una persona. Sí, que había otro hombre. Pero esos son dichos de él. Claro. Está corroborado la causa. La imagen que vos decís, ¿es el viernes? El viernes. Pero el viernes él está... Ella pasa la noche del viernes en la casa del novio. Ella pasa la noche del jueves. Del jueves para viernes. El viernes se va a Luna a trabajar. O sea, sale viva de la casa del novio. Cuando vuelve, ya no la encuentra más. Sí, porque se la ve. Se la ve. En la cámara. Está bien. Sale viva de la casa del novio. Mirá, está con esa remera. No, con la blanca no, con la anterior. Con la de Florcitas. Si tenemos la imagen de Maricel. Con la de Florcita. Estaría bueno hablar con Noelia, la hermana. Claro, pero, Cala, poné la que está en la nota, ¿viste? Que es la foto del video, donde realmente se vean. A ver, Occhipinti, vos qué pensás? No, no, mirá. Ateco a Belén. ¿Me das dos segundos? Veo que me responde, estoy justamente preguntando para chequear de una fuente policial de ahí, porque lo que dice es que apareció otra cámara donde se la ve a ella caminando sola. No con otro hombre. No con otro hombre, sino que se la ve caminando sola por la calle. Ahora, Belén. Con esa remera, mirá. Con esa remera blusa. Yo estaba en la terminal de micros de la ciudad de La Plata hay cámaras de seguridad. Digamos, la que la enfoca, la agarra sobre la calle, sobre Diagonal 80. También tendrían que empezar a hacer el recorrido para ver cuál es el micro. Está clarita. Se la ve clarísima. Claro, pero incluso hasta con el micro que toma vos podés saber el recorrido que hizo la patente. ¿En qué momento llegó? Ah, claro, exacto. ¿En qué momento llegó? Y de ahí empezar a hacer un recorrido más infinito sobre Maricel. Pero la familia, la familia dice que también fue vista. La familia más temprana lo que contaba es que en base a este hecho conocen personalmente a la pareja de Maricel y la hermana en particular le dice, bueno, vos también hacéis la denuncia. No van juntos a hacer la denuncia porque para la familia es una persona nueva. Exactamente. O sea, no se conocían de antemano. Y en ese momento, la pareja en un primer momento como que no quería hacer la denuncia por una cuestión de no quiero problemas, no quiero, viste, que me caiga la policía en mi casa, que haya un asanamiento. Y la hermana, Lorena, una de las hermanas, es quien le dice, bueno, si vos no tuviste nada que ver, anda y acércate. Sí, pero ¿sabés cómo llegan al novio? Sí, ¿cómo llegan? Llegan al novio por un llamado que hubo al celular en otra oportunidad y la hermana lo agendó porque si no tampoco sabía el número de teléfono del novio. El novio no creyó que la familia sabía, o sea, sabía que tenía un novio, una pareja, una relación, pero no lo conocían físicamente ni tampoco había hablado nunca. Pero el novio, cuando va a declarar lo primero que dice, la acusa de adúltera. Luna. No, de adúltera no. Sí, que tiene otra relación. Pero eso, ¿a quién te suena? Obviamente tendría otra relación. ¿A qué te suena, Ana? Sí, a mentira. Se está despegando. Sí, estaba escuchando atentamente a mis compañeros y estaba tratando de armar con los datos que teníamos acá. Acá siempre voy a un rasgo característico que es la no demostración del afecto, ¿viste? Esta cuestión más fría de no acompañar, de no estar presente, de no ir espontáneamente a hacer la denuncia. Entonces, abre ahí una cuestión rara de esta cuestión de correrse de la escena, de decir, yo no tuve nada que ver. Claro, se lava las manos. Mirá, ella está con otro. Ella está con otro. Ahora, ¿por qué no apareció? Y fue obligado a declarar. Pero fue obligado por quién? Fue obligado por la familia. La familia de la chica de Maricel. Pero si no lo conocían. No lo conocían. Y una de las hermanas le dio un teléfono, un teléfono X, lo copió, llamó y atendió a él. Y ahí le dijo, escúchame, ¿vos sabés algo de mi hermana? Se fue a las 5 de la mañana, todo lo que declaró. Si no, tampoco aparecía en escena el novio. Ojo, si no, el novio no aparecía. Mirá, vamos a algo de la psicología infantil. Vos cuando retasas a un chico, que sos papá, y se hacen alguna picardía, lo primero que te responden es, mirá, yo no fui. Lo hizo mi hermano. Claro, yo no fui. Mirá que tiene otro. Ahora, ¿por qué no aparece? ¿De quién se escapa, Maricel? No, no lo sé. Bueno, eso es un incógnito. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Sabés por qué te digo? No es el primer caso que me toco sin ti. Dale, sí. ¿Sabés qué? Me huele más acuartada. Y te voy a explicar por qué. A ver, a ver, a ver. Porque seguramente la chica se fue a donde él dice que se fue, tenía relación con otro, qué sé yo, cuánta cosa, que no está aprobado. Guarda que no haya vuelto y ahí tiene que ver él con la desaparición de la chica. Guarda con eso y que lo utilice como portada. Bueno, pero pará. Porque por qué no declaró de movida. Pero escuchame, Diego, ¿y esta imagen? Ahí está en buen estado. ¿Acá se la ve bien? Sí, pero escuchame, además ahí, la terminal de... Mirá, pero estaba con cara, mirá. No hay duda, que es ella, ¿no es cierto? Se la ve preocupada, frasca. Bueno, últimamente tenía depresión. Bueno, se la ve angustiada. Sí, la hermana. También para agregar, para agregar el domicilio del novio, el domicilio de la pareja queda en la localidad de Abasto. Abasto es una localidad mucho más lejana de la ciudad de La Plata. Incluso alguno que pueda ingresar por avenida 44 va a pasar por la localidad de Abasto. De ahí es cuando ella deja el domicilio de su pareja para trasladarse hasta Diagonal 80, que es que la capta la Cámara de Seguridad. Mínimamente dos micros se tenés que tomar. Y en eso también, en las últimas horas, hubo una persona que llama a la familia de Maricel y que le dice, yo la vi por la zona de Plaza Italia. La describe con las características, con el aspecto físico. Y la familia dice, me la estás describiendo a Maricel. En una estación de servicio. Exacto. La zona de Plaza Italia es una zona céntrica y también a 4 o 5 cuadras de la terminal de colectivos. O sea que muy probablemente haya sido esa y que haya estado haciendo ese recorrido. Ahora, esa zona que yo te digo, Plaza Italia, la terminal de micros, son zonas de pleno centro de la ciudad de La Plata, microcentro, si querés, donde hay muchísimas cámaras de seguridad para poder hacer el recorrido. Nada indicaría... Ahora, puede presentar un cuadro de depresión, puede estar pasando un mal momento, pero no se estaría escapando de nadie. No, pero aparte era usualmente no cortaba el teléfono. Ella siempre lo mantenía prendido. O sea, está sin conexión con la familia. El teléfono está sin conexión desde las 12 y 55 del viernes. ¿Esta es la última imagen de ella? Sí, sí. Esta es la última. Decime... Hoy a las 6 de la tarde tuvo movimiento la tarjeta de sube de ella, donde sacó un boleto hacia Constitución. O sea que pudo venir hacia Capital. O sea, la planta hacia Constitución, hasta incluso tienen comprobado que bajó en Constitución. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí. O sea que está viva. No, no, viva está, viva está, viva está. Viva está, viva está. Viva está, viva está. Después, el movimiento más reciente es que esa sube, aparece en la zona de Florencio Varela. Hizo la plata, Constitución, Florencio Varela. Está dando vueltas en círculo y no se sabe por qué. No, no, pero volvió a Constitución. ¿Eh? Porque después de Florencio Varela volvió a Constitución. Después de Florencio... O sea, ahora el último domicilio o por lo menos la última o el último movimiento la situaría en Ciudad de Buenos Aires. Sí, exacto. Está certificado que es ella. Y la sube era la de ella. No, porque la sube puede estar siendo utilizada. A ver, a ver, a ver, a ver, a esta cámara que estamos viendo, mejor dicho, a esta imagen de que vimos a ella que la captó esta cámara, esta lo obtuvieron a través de los viajes de la sube. Rastrearon los viajes de la sube y fueron a la cámara de seguridad. Está sola, franca. Está moviéndose sola. Ahora, ¿pero escapándose de quién? ¿De la familia? Tenemos a la hermana. ¿Qué me decís? Cala. ¿La tengo en Novelia, la hermana? Estaría buena. Ah, la hermana está declarando ahora en la fiscalía. Mirá qué hora, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que esta mujer está desaparecida desde el viernes. Sí. O al menos está circulando por la ciudad sin un sentido lógico para la familia, ¿no, Chipiti? Para la familia. Ahora, por eso me pregunto... También hay que reconocer que la primera denuncia que se hace en la Comisaría Séptima de Abasto, la familia no tiene una respuesta inmediata de la policía de ponerse a buscar la Maricel. Digamos, la policía, la justicia, activa mucho más, por decirlo de alguna manera, en base a que este caso llegue a los medios de comunicación, en base a que se realice una segunda denuncia. Porque recién hoy lunes, haciendo una marcha y dándose a conocer, hace más de 48 horas que Maricel estaba desaparecida y que en la Comisaría de Abasto, digamos, miraron para otro lado. Ese es un dato importante a tener en cuenta también de cómo se siguen tratando las desapariciones de personas en las comisarías. A las 6 de la tarde. No, porque desgraciadamente hay un problema. Disculpe, me diga eso, un minuto. Esta foto, esta foto es del viernes, 6 de la tarde, con dirección a la terminal de colectivos, donde viajó con destino a Constitución. Viernes. Viernes. Donde viajó con destino a Constitución. Pero después volvió, entonces. No sé. Después volvió Constitución. Pero después vuelve, porque se ven los movimientos. Pero pará, pará. Y la sube a Florencio Barri. Está bien, pero pará, Chipiti, vos el que tenés es de hoy. Sí, de hoy, hoy tuvo, hoy a las 6 de la tarde. No, es el viernes. No, 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 no. Además de la del viernes. El viernes hubo ese movimiento. Le digo lo que me dice, que hoy tuvo movimiento a las 6 de la tarde. Bueno, y qué, a ver, y probablemente viene frasca, si vos decís que esto es del viernes a las 6 de la tarde. Si o Chipiti tiene el dato que hoy a las 6 de la tarde viene a Constitución. Pero es raro que dos veces a las 6. Hay una rutina, acá hay una rutina, chicos. Es raro que dos veces a las 6 de la tarde. Hay una rutina. Eso es raro. A la mujer se la vio el viernes caminando por Diagonal 80. Alrededor de las 18 horas, toma de las 6 de la tarde con dirección terminal de colectivos, donde viajó destino Constitución. Constitución, a ver, insisto, si es esto que vos decís está claro. Y el último movimiento que tiene la SUBE es en la zona de Florencio Varela. Vamos a aclarar las cosas porque estamos confundiendo. Florencio Varela es el último movimiento. Viernes, 6 de la tarde, Diagonal 80. Esa foto refiere el viernes. Bueno, pare, pare. Viernes, 18 horas. Bueno, puedo manejar la información. Quiero, porque acá el abanico es amplio. El abanico es amplio. Indudablemente la Constitución va. Porque lo dice Frasca, porque vos tenés el dato también. La pregunta que yo me hago. Y si tiene una rutina, si intenta dejar a su vida atrás por otra cosa, ¿no es descabezado personas con depresión que quieran soltar? Ana, por ahí, te loco. Sí, sí, estaba tratando de también armar la cabeza porque hay muchos datos que no tenemos. Si ella toma medicación psiquiátrica, si la dejó, si puede ser un cuadro de desorientación. O sea, hay muchos datos que uno no tiene, pero también a veces se busca a las personas porque corren riesgo o mismo esta cuestión de estar perdida y circular. Eso sería como lo más benévolo, lo más bueno que podría estar pasando, que bueno, que al reencontrarla sea una cuestión de salud. Pero si no, también podemos pensar que está amenazada, que, viste, que, no sé, esto de coincidir el mismo horario, de que se esté escapando de alguna situación que la familia desconoce, que refiere a alguna cuestión de amenaza por violencia. Bien, bien. Belén, gracias, ¿eh? Gracias, Belén. No, por favor, ustedes, lo último para agregar es que las hermanas a lo largo de la jornada también lo que decían era la excelente relación que tenían con ella y que no era habitual eso de que el teléfono se hubiera apagado, que fue como la primera alerta para acercarse a la comisaría sin dudarlo, porque también estuvieron muy rápidas las hermanas en eso de ir a la comisaría y no esperar mucho más. Así que, evidentemente, pasó algo o sintieron algo que las hicieron ir a la comisaría. Si hay más novedades, los mantengo informados. Un cariño, un cariño, Belén. Atención.